¡Suscríbete! Amigos, mirad que sitio os traigo Las ruinas de Clunia Ahora las veréis más cerca Ahí está Y aquí la meta Etapa cuarta de la Vuelta a Burgos Y nada, con esta subida tan mítica Y con estas vistas espectaculares Las etapas ya llevan ahora unos 40 kilómetros Y falta que llegue autobuses, coches de equipo e infraestructura Pero bueno, el sitio es majestuoso Vamos a ver un poquito las ruinas Bonitos mosaicos Pues aquí andamos ya de vacaciones Con este vídeo de la vuelta Despediremos por un tiempo en el canal Porque vamos a estar pasando un verano Aunque vamos un poquito jodido de la espalda Lo vamos a pasar lo mejor que podamos Pero mirad, mirad que mosaico Más chulo La capilla y la capadita Ahí vamos Y en directo saca una meta Con esta subida de algo más de un kilómetro De recorrido la pichada para arriba Bueno, de hecho Desde el paso Que no lo aprecemos Este en la transmisión ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, ya está, ya está, venga, 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 v ¡Venga Jordi, campeón! ¡Ampa! ¡Damos, Dios mío, campeón! ¡Ampa! ¡Ampésimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ampílte! Tres caídas, retraso y rojo. ¡Vengan! ¡Van, campeón! ¡Van, vay! ¡Van, vay! ¡Van, vay! ¡Gracias!